¿Cómo explicar, en tu punto de vista, cuál sería esa explicación para lo que sucedió hoy día? Nada, es difícil explicarlo de adentro. Sería mucho mejor ver el partido, porque adentro siempre manejamos el partido, siempre estuvimos en el campo de ellos. Ellos nos pillaron tres veces mal parados y nos hicieron los goles. El gol que hice yo, el autogol, creo que fue mala suerte, pero nada, hay que seguir mejorando. Tenemos un partido contra Bolivia que tenemos que ir a ganar para seguir luchando por ir al Mundial. ¿Tú crees que después de esa jugada, el infortunio, que significa un autogol, el equipo tiende un poco a exacerbar la desesperación por ir a buscar una paridad normal que era necesaria en ese instante y eso hace cometer más errores de la cuenta? Claramente, cuando uno hace un autogol, jugando en casa contra un equipo que lo único que hace es defenderse, claramente uno se pone más nervioso, quiere salir a buscar de todas formas. Ellos se defienden muy bien, como tuviste el primer tiempo, el segundo tiempo, siempre buscamos el arco de ellos, pero con 10 jugadores dentro del área es muy difícil. Así que nada, a tratar de mejorar esto, tenemos un partido el martes y esperamos ganar esos tres puntos. Bueno, la cosa está complicada desde el punto de vista de la tabla, no sabemos cómo va a terminar Argentina con Uruguay todavía. En La Paz, ¿qué dispondrías tú y qué actitud de tener Chile, considerando que allá hay una condición muy especial para enfrentar ese partido? Muy difícil, muy difícil decir algo allá, sino que estar muy concentrado, dejar el corazón en la cancha y como sea no tenemos que traer esos tres puntos. ¿Confianza todavía? Sí, mucha confianza en el equipo, porque sabemos el equipo que tenemos. Hoy día creo que fue mala suerte nomás, pero seguimos luchando. Gracias, Arturo. De nada. Bueno, es Arturo Vidal, franco, sincero, analizando lo que aconteció y reconociendo una victoria que no pudieron conseguir y terminó siendo una derrota esteticosa. Ya volvemos.